Los requisitos para que ellos quieran acceder. Bueno, los requisitos son bachillerato, la fórmula 69, tiene que tener, es decir, pueden entrar con una previa o dos previas hasta abril del 2019. Y bueno, se inscriben en el sistema de gestión estudiantil, que están en la página de ANEP, en la página del Consejo de Formación y Educación, que está en internet, y ahí en la página del CFE, o Consejo de Formación y Educación, van a encontrar a partir del 1 de diciembre un link en donde se pueden hacer la preinscripción. Tienen que hacerse un usuario y ahí se preinscriben. Las inscripciones se van a extender hasta el 28 de febrero. Y bueno, se necesitan luego presentar la documentación, que es el carnet de salud, la fórmula 69, las fotos tipo carnet, no sé, ahora no, creencia cívica. Y bueno, esos después presentan acá, también tienen la posibilidad de tener una beca, es decir, hay, cuando se inscriben también tienen la posibilidad de también inscribirse y solicitar becas. Y bueno, esas son las características, diríamos, de inscripción.